... Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo programa... ...de Aulas Abiertas, un programa que tiene como principal objetivo... ...acercar nuestras universidades a la sociedad... ...y en esta ocasión vamos a entrevistar a un profesor doctor... ...en Ciencias Políticas por la UNED... ...y además también licenciado por la Complutense... ...que para mí es un honor tener aquí en Aulas Abiertas... ...al profesor doctor Don Juan José Rodríguez Guerra. Bienvenido. Muchas gracias. Un profesor que hizo una interesante tesis doctoral, ¿verdad? Sí. Sobre los movimientos regionales en Iberoamérica. Los procesos de integración regional, efectivamente... ...que es un elemento en boga a nivel internacional... ...se está dando en muchas regiones del mundo... ...Europa ha sido en ese sentido pionera en la integración... ...y en América Latina había incluso precedentes a la Unión Europea... ...anteriores a la propia Unión Europea. Pero bueno, lo que hemos analizado en esta investigación... ...ha sido básicamente todos esos precedentes y los actuales... ...los que ya están conformados y se mantienen en el tiempo. ...principalmente el Mercosur, que quizás es el mecanismo de integración regional... ...más potente en la región de América Latina. Claro, los canarios que tanto hemos ido a América, nuestro antepasado... ...pues es importante que la distancia nos lleve también a conocer esos movimientos... ...económicos y políticos tan importantes también para la región americana... ...y tan cercanas a nosotros a pesar del Atlántico. Sin lugar a dudas, nosotros ahí ocupamos una labor canaria... ...una posición geoestratégica en ese sentido, tricontinental... ...y el aspecto que más nos une al continente latinoamericano... ...es precisamente el cultural, por la cuestión lingüística, etcétera, etcétera... ...donde a lo mejor posiblemente no estamos aprovechando... ...todas las potencialidades que tenemos en ese sentido. Pero Don Juan, hace una semana se inauguró otra vez el curso... ...2016-2017 en la UNED aquí en Gran Canaria. ¿Qué tal fue esa inauguración? Bueno, para mí es mi primer curso completo... ...como director del Centro Asociado a la UNED en Las Palmas de Gran Canaria... ...y bueno, he vivido el ciclo completo desde noviembre del año pasado... ...en el que fui nombrado a estas fechas, ¿no? Era por tanto mi primer acto de apertura. Ha salido todo bien dentro de los... ¿Hay muchos alumnos matriculados? Normalmente las matrículas son muy altas al comienzo... ...después hay algunas bajas básicamente por personas que no consiguen... ...la beca correspondiente y por tanto ya al no tener matrícula gratuita... ...pues desisten y hay también algún abandono... ...pero en principio estamos en el centro de Las Palmas de Gran Canaria... ...en torno a los 3.500 alumnos aproximadamente. ¿Una cantidad estupenda? Han vido Gran Canaria, a nivel total Canaria... ...estamos cerca de los 10.000 alumnos, en los cinco centros asociados. Es que yo siempre he defendido, yo soy un profesor de universidad presencial... ...estuve un año como tutor en Derecho Internacional Privado en la UNED... ...en Gran Canaria, pero a mí me gusta la presencialidad... ...y yo llamo muchas veces a mis alumnos que muy conocidos en su casa a la hora de comer... ...pero que no vienen, que se debían ser de la UNED, llámalos de la UNED... ...eso ya, yo digo, a los alumnos de la UNED... ...que no me estoy refiriendo a tus alumnos, sino a estos que están matriculados... ...de una universidad presencial pero que no aparecen por aquí... ...quieren las ventajas parciales, te das cuenta, pero nada, es decir que... ...es muy importante y es una labor encomiable lo que ha hecho la UNED en Canarias... ...porque somos un archipiélago que nos divide y nos acerca al mar... ...y no hay universidades en todas las islas, ojalá tuviéramos universidades en todas las islas... ...y muchas personas no se pueden trasladar. Bueno, pues la UNED de alguna forma cubre ese hueco del que habla... Sí, es un hueco muy importante. ...cubre ese hueco de estar presente con centros asociados o anexos a centros asociados... ...en las siete islas pobladas de Canarias y además, recordemos un poco... ...el centro de la UNED en Gran Canaria se abre en el año 72... ...todavía no existía la universidad presencial, la universidad ni se la esperaba en ese momento. ¿Hay profesores en esta facultad que sacaron el título de licenciado por la UNED? Efectivamente, porque en aquel momento para un ciudadano de la isla de Gran Canaria... ...o de la provincia de Las Palmas, la opción de estudiar una carrera superior... ...en este territorio no existía, la opción era desplazarse a Tenerife o a la península... ...que hacía muchas personas. Por tanto, para Gran Canaria en concreto, la UNED en los años 70 cubrió un hueco fundamental... ...y de hecho, como bien dices, muchos titulados actuales que son profesores... ...algunos han llegado a catedráticos, etcétera... ...en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, fueron alumnos en la UNED... ...porque era la única opción en casa que tenían para poder estudiar. Sí, 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 sí. ¿Y qué proyecto tiene Don Juan, aparte de estar ahí al frente de ese barco de la UNED? Bueno, nos hemos marcado muchos objetivos, algunos de carácter estratégico, amplio, largo en el tiempo... ...y otros más cortos. Desde luego, uno de los principales objetivos era continuar siendo un referente de Centro Superior de Educación... ...en la isla de Gran Canaria, yo creo que eso, que a lo mejor en los últimos años no estaba tan en boga... ...y para ahí tenemos que potenciar los medios de comunicación, los medios propios de comunicación interna... ...que tiene la UNED y los medios ajenos. Esto es una oportunidad también de darnos a conocer. Yo siempre he luchado porque he valorado la labor de la UNED y cuando iniciamos este programa... ...enseguida, pues que vengan y vendrán profesores también, tutores de la UNED, pero estando Don Juan... Yo creo que en ese sentido, efectivamente, estamos en condiciones de aportar todo lo que la UNED hace a la sociedad en general. Por tanto, el tema es que... Vamos a ver, básicamente, todas las acciones que se puedan realizar, de estar presentes... ...de comunicar a la sociedad que es la que servimos, lo que la propia UNED ofrece como aportación específica... ...porque damos titulaciones en esta universidad nacional a distancia, damos titulaciones que otras universidades presenciales... ...públicas o privadas no ofrecen en el ámbito de Canarias o en el ámbito de Gran Canaria en concreto. Y además, también somos una oportunidad para aquellos que no tienen la disponibilidad de tiempo... ...para ir a estudiar en una universidad presencial, como bien decía, con una obligación de asistencia, etcétera, etcétera... ...porque esa es su modalidad y ese es su sistema. Esta modalidad a distancia permite dar mayor flexibilidad... ...y por tanto, permite que aquellos alumnos que no tienen esa disponibilidad... ...pues porque han tenido, han dado prioridad primero a sus temas familiares y laborales antes de estudiar una carrera... ...porque deciden estudiar una segunda carrera, porque están jubilados y deciden engancharse... ...porque quieren acceder a la universidad, no tuvieron la oportunidad en su momento... ...y a través de los cursos que ofrece la UNED de mayores de 25 y de 45 años pueden acceder a la universidad. Yo creo que para todo este público, por ambas cuestiones, porque hay un hueco que la UNED cubre... ...en términos de oferta académica que las otras universidades no cubren, carreras como ciencias políticas, por ejemplo... ...y ya me estoy, estoy hablando de la, de mi propia disciplina, efectivamente, bueno pues la UNED la imparte... ...y ninguna otra universidad en Canarias la imparte, y así unas cuantas titulaciones más... ...y además por el tema de la metodología, es decir, la posibilidad de poder estudiar a distancia... ...para aquellos que no tienen el tiempo necesario para poder ir a una universidad presencial. Y además que el saber no ocupa lugar, así que señores, aquellos que todavía tienen, están a tiempo de matricularse en la UNED... ...iniciar una carrera, esa ilusión que tuvieron de, de entrar en una aula universitaria, ahí la tienen... ...ya que no pueden ir a una presencial, pues ya está, es lo mismo, además ustedes tienen actividades también culturales, ¿no? Muchísimas, muchísimas, tenemos un área de extensión universitaria en el cual damos cursos de, llamémosle, de extensión en sí mismos... ...que además te dan crédito STS y por tanto es una oportunidad para todas las personas que quieran sumar méritos... ...de cara a posibles después proyectos académicos o proyectos laborales incluso... ...bueno, pues esa oferta también la tenemos y todo lo que es la oferta cultural a través bien de seminarios, de charlas, de conferencias... ...de cursos de verano, etcétera, que la universidad da, incluyendo lo que llamamos la universidad senior... ...que permite en este, en esa parte del ser humano que es la formación a lo largo de la vida... ...que permite a las personas de más edad también seguirse reciclando o formando en algunas áreas que en su momento no tuvieron la oportunidad. Claro, es una especie como en esta universidad pericia y doctrina. Efectivamente, todas las universidades más o menos lo ofrecen, la UNED también y por tanto es una oportunidad para, o sea es una oferta más... ...y en ese sentido yo creo que después ya el ciudadano tiene la opción de escoger cuál de las ofertas que tiene a su disposición le interesa más. Pues es importante, yo creo que me quedo muy satisfecho de que el doctor don Juan Rodríguez Guerra esté aquí. Volveremos a vernos en aulas abiertas y deseo muchas felicidades, mucho progreso y que los alumnos que son muy aplicados, me consta lo de la UNED... ...pues se animen a seguir adelante especialmente estas personas que no han tenido oportunidad, por X causas... ...de visitar un aula universitaria presencial. Muy bien, muchas gracias, recojo el invite y desde luego para cualquier otra ocasión que lo deseen... Por supuesto, por supuesto que ya está fichado. Muy bien, muchas gracias. Vale. Bueno, en este programa de las aulas abiertas también tienen cabida los antiguos alumnos. Hoy me complace hablar con un antiguo alumno de grado en Derecho, Seferino Martín. Bienvenido, Seferino. Gracias, hombre. Y bien hallado. Y bien hallado. Que has terminado ya el grado y que estás terminando un máster. Háblanos de los másters que has acabado y el que vas a hacer. Sí, bueno, en primer lugar, disculpar por esta voz nasal, pero es que esto del clima parece que no. Ya el otoño ya se impone. Ya se nota ya. Y los cambios de temperaturas siempre afectan un poco a la voz y estoy un poco constipado. Bueno, sí, yo acabé Derecho. Estudié aquí en la Universidad de Las Palmas, la Facultad de Ciencias Jurídicas. Y he optado por especializarme en el Derecho Tributario y en el Derecho Inmobiliario, que más o menos van unidos de la mano. ¿El máster de Derecho Tributario? El experto de Derecho Tributario lo estoy acabando ya aquí en la Universidad de Las Palmas, que es un experto que yo se lo recomiendo a mucha gente porque tiene unas salidas profesionales tremendas. El Derecho Tributario es una figura en el campo laboral que está presente en cualquier ámbito, no solamente en el mundo del Derecho, sino en el mundo empresarial, en cualquier actividad profesional está presente en el mundo tributario. Y ahora voy a empezar, dentro de unos días, un máster en el ISDE, Instituto Superior de Derecho y Economía, que está adscrito en la Universidad Carlos III de Madrid, de Derecho Inmobiliario, que es el mundo en el que yo he tenido cabida profesional durante... ¿Ese máster es presencial o online? Es un máster semipresencial. Tengo que estar entre Madrid y Gran Canaria porque estoy colaborando en un despacho de asesoría fiscal en temas inmobiliarios, un asesoramiento integral en materia inmobiliaria, y es el campo que yo quiero ejercer profesionalmente, entre otros. Es decir, que hay que animar a los estudiantes que no se queden simplemente en el grado, sino que también los másteres es muy importante para la especialización. O sea, el concepto ya de formación académica ha cambiado en relación a unos años. Antiguamente parecía que tener una carrera universitaria te abría todas las puertas laborales y eso ya ha cambiado. Ya el mundo laboral te pide mucho más. No solamente te pide la especialización en una materia en concreto, por ejemplo, Derecho, Ingeniería, Economía, etc., etc., sino además te pide que vayas a una materia en concreto, que te especialices en una materia, en Derecho Civil, en Derecho Mercantil, en Derecho Penal, en el campo mío del Derecho o Derecho Tributario o Inmobiliario, que en este caso es a lo que yo aspiro. Bueno, yo animo a todos los alumnos de la facultad y de las facultades de esta universidad que hagan un máster, pero que sepan elegir bien el máster, que hagan lo que realmente quieran. Yo he estudiado Derecho y todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y no estás haciendo el máster de ejercicio a la abogacía? Digo, no, porque a mí no me llama el mundo del ejercicio. No me gusta el litigio para yo ejercerlo profesionalmente y opto por otra vía. Es que es importante que el alumno sea vocacional. Sí, sí, totalmente, totalmente. Porque estás jugando con tu vida, con tu futuro. Es tu futuro y vida solamente hay una. Y está claro que siempre asociar el Derecho al mundo del ejercicio y la abogacía es un error. El Derecho tiene muchos campos y tiene muchas salidas profesionales, más allá de ir a un tribunal y sentarse para defender los derechos de otra persona. Es verdad. Bueno, y yo te preguntaría, Seferino, ¿qué recuerdos tienes más positivos del grado en Derecho y qué es lo más negativo para ti? Porque siempre hay una cosa buena y una cosa mala. Sí, esto está claro. Siempre hay cosas buenas y cosas malas. Bueno, vamos a empezar por las malas. Bueno, a ver, a ver. A ver, la primera cosa mala que yo vi en la universidad o antes de entrar a la universidad es que no hay información. Yo estudié Derecho porque me gustaba el Derecho y tenía la conciencia de que me gustaba el Derecho porque siempre he sido una persona muy reivindicativa en relación a los Derechos y siempre me ha gustado la política y demás, pero en mi caso no es el de todo el mundo. Mucha gente se mete en carreras sin saber en dónde se meten y después pasan dos años de su vida y se dan cuenta que lo que están estudiando no es el de todo. Eso es un mal que ha habido también porque muchas veces por las puntuaciones en Derecho ha pasado eso. Ah, pues como no tengo la puntuación con el área de conocimiento o facultad que yo quiero, pues me voy a Derecho. Efectivamente, o sea, eso es un problema. Derecho no se puede permitir el lujo de que entren 600 alumnos el primer año y que salgamos en la última promoción unos 90 alumnos. Porque eso son vidas de personas y son años que desperdiciamos desde el punto de vista académico. No digo desde el punto de vista de la vida, los años no se desperdician, los años se viven. Pero desde el punto de vista académico son años que perdemos que los podemos aprovechar en una carrera que a lo mejor realmente nos gusta pero que no sabemos cómo es esa carrera. Y hay mucha gente muy buena que sirve para otras materias académicas, por ejemplo para la medicina o por ejemplo para la arquitectura o la ingeniería, pero que realmente no han encontrado su vocación por falta de información. Es un problema de encontrar la vocación por falta de información. Eso es un primer problema que me parece muy grave. Y en particular con mi carrera, vamos a ver, yo tengo una teoría. Están los FP, que es formación profesional, y después están los FT, yo lo llamo FT, que es formación teórica. Yo creo que la universidad actualmente es exacerbadamente teórica. Aunque exista el tema de los grados y que los grados tengan una parte práctica, yo creo que eso es más un concepto teórico que práctico. Yo creo que hay que darle un enfoque más práctico y real. Hay que hacer un equilibrio, tú lo sabes, por mis clases, que fue tu alumno que yo era teórico y práctico al 50%. Totalmente. Yo todavía me acuerdo, por ejemplo, en Derecho Internacional Privado, que fue el profesor mío, todavía yo me acuerdo de muchos aspectos de esa asignatura, entre ellos la nacionalidad, de forma derivada, de forma originaria. Es que son muchos años, y yo sé que más o menos tiene que ser una asignatura viva, Derecho Positivo ante todo, y es decir que la gente, los alumnos, la memoria es importante, pero no es trascendental. Y sobre todo, darle al alumno un poco de lógica. Muchas veces la vida, desde el punto de vista profesional, porque ya yo he estado colaborando durante dos años con un despacho, más que el aspecto académico y teórico, hay que aplicar la lógica. O sea, el Derecho no deja de ser una lógica normatizada. Y lo que hace falta, muchas veces, es desarrollar esa lógica en las aulas. Saber desenvolvernos con la norma, saber interpretar la norma, saber buscar la norma, identificar un problema a X norma, a X materia. Eso me parece fundamental. Y después otro gran problema que veo yo, en particular en ciencias jurídicas, es el tema del idioma. Eso es un tema que a mí me parece gravísimo. Yo estoy a favor de la cultura. En líneas generales, yo estoy a favor de la cultura. Sería ilógico que yo haya pertenecido al gremio de la universidad y que no esté a favor de la cultura. Por supuesto, la cultura es libertad. Yo considero que en todos los territorios que hay en el mundo, la lengua es su seña de identidad. Y por lo tanto, estoy a favor de que la gente aprenda idiomas. Pero también estoy a favor de que se den facilidades para aprender el idioma. Y creo que en muchas ocasiones, más que facilidades, se han dado... Murallas. Obstáculos. Obstáculos. Y quien te debería de dar esas facilidades, muchas veces te ha dado obstáculos. No es mi caso, porque yo he acreditado el idioma por la Universidad de Las Palmas sin ningún tipo de problema. Pero conozco muchos casos en los que han habido muchos problemas para decreditar y el alumno ha perdido un año de su vida porque no ha podido exponer el trabajo final de carrera a consecuencia del idioma. Y eso me parece un grave problema. Y otro problema que yo veo con el tema de los idiomas, y en particular en Derecho, es que no son compensables. O sea, ¿cómo es posible que una carrera como Derecho, una asignatura como el Derecho Civil, que es una asignatura troncal... Es vertebral, es decir, Derecho Civil es la madre del Derecho. Es la madre del Derecho. Es importantísima. ¿Cómo sea compensable una asignatura de Derecho Civil? Compensable quiere decir que se te aprueba. O sea, tú has suspendido durante X convocatoria y después se te aprueba la asignatura. Es un engaño. ¿Cómo es posible que se pueda compensar una asignatura como Derecho Civil, pero sin embargo el idioma no? Claro. Una contradicción, es paradójico totalmente. Porque si yo estoy estudiando Derecho, joder, no me compense el Derecho Civil. Compensamente es el idioma. Porque a lo mejor yo no voy a hablar ese idioma nunca porque no lo voy a ejercer como tal. Sí, sí, sí. Y eso me parece un problema. Pero en general para mí, y ahora entrando en el aspecto positivo de la universidad, para mí la universidad ha sido una experiencia vital, que yo se la recomiendo a todo el mundo. Para mí ha sido una experiencia única. Muy formativa. Me lo ha pasado muy bien. La universidad ha pasado por mí y no yo por ella como si fuese en un centro comercial. Además puedo decirlo que tú has sido un alumno muy responsable, un alumno que te has adelantado en el sentido de decir que eres joven, pero tienes la cabeza bien puesta y sabes por dónde vas. Para mí la universidad ha sido una experiencia, repito, vital. Yo he tenido la oportunidad de irme de Erasmus, que se lo recomiendo a todo el mundo. Me lo ha pasado extraordinariamente bien. ¿Qué tal el Erasmus para ti? Porque he tenido también muchas noticias, especialmente de Italia, de que es más negativo que positivo. Yo estuve de Erasmus en Italia. Ya vendrán, ya vendrán aulas abiertas algunos Erasmus. Ah, pues mira, muy bien. Sí, pero a ver. Yo estuve de Erasmus en Italia, en Calabria, me fui con unos compañeros de Derecho, que ya algunos son amigos, amigos míos personales. Y la verdad que la experiencia ha sido única. O sea, yo me lo he pasado en grande. Pues me alegro, me alegro. Incluso el decanato me ha dado facilidades. O sea, yo no he tenido ningún problema con la administración, ni con el vicebecano, ni con el rectorado, ni nada. Siempre han cumplido muy bien con los tiempos. Y la verdad que no puedo poner ninguna pega en relación a eso. Pues me alegro, me alegro saberlo. Desde Berino, ha sido un placer. El placer es mío. Y espero que vuelvas otra vez por aulas abiertas. Cuando quieran, cuando quieran. Pues bien, seguimos las aulas abiertas y en esta ocasión vamos a entrevistar, para mí es un gran placer, al doctor don Antonio Ramos Gordillo. Doctor en medicina, pero además profesor de la actividad física y la salud en ciencias de la salud. No, ciencias del deporte, ¿no? Sí, correcto. Bienvenido don Antonio. Muchas gracias amigo Manuel. Una persona ahí luchadora y que muy importante la docencia que está en la actividad física, los grandes atletas salen de allí y profesores de educación física. Es que yo creo que la universidad dio un paso hacia adelante desde la perspectiva de la formación, especialmente para el conocimiento de las ciencias relacionadas con las ciencias del deporte y también con una relación directa de la importancia que representa la salud, porque tener buenos profesionales en las diferentes ramas de la vida y sobre todo en la parte de la educación, conlleva mejorar la calidad de vida con un conocimiento adecuado de todo aquello que se va haciendo. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que tenemos que ser conscientes que en una sociedad donde la prevención está íntimamente relacionada con la práctica del ejercicio para mejorar la calidad de vida, yo creo que vamos ahorrando en muchas cuestiones en fármacos y vamos utilizando ese fármaco que permite ahorrarse a través del ejercicio para poder dar una mejor calidad de vida y un gasto social en aquellos que lo necesiten. Y normalmente los alumnos que tienen son vocacionales, son... El 100% de los alumnos que entran en ciencias de la actividad física y el deporte son vocacionales, de hecho, es su primera opción. Yo tengo una suerte de impartir docencia en diferentes centros, en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y en la Facultad de Ciencias de la Salud, alumnos de fisioterapia o de medicina. Y tengo la suerte de decir que son carreras vocacionales, es decir, la educación en toda su vertiente y la sanidad... Bueno, la medicina es vocacional. Tiene una relación directa con la vocación, con lo cual ya están en un camino definido, no son aquellos que de alguna forma, pues por unas características, entran hacia un lado o hacia el otro. Y eso ayuda muchísimo en el proceso formativo del alumno. ¿Y dónde te gustaría, dónde te gusta, ya que estás en tres facultades, dónde te sientes tú más realizado? Yo creo que la... ¿Vaya pregunta que te hago? Sí, yo creo que la realización viene por el conjunto general de ver que los alumnos, con distintos perfiles y con distintas matizaciones en el momento de su entrada, luego al final encausan la vida por la misma circunstancia. Me explico, es verdad, no todos tienen a lo mejor la misma posibilidad laboral de emplearse en el tiempo, pero aquello que es vocacional les permite ser más felices a la hora de realizar esa actividad. Y yo no me puedo encasillar en un espacio determinado, porque yo creo que al final poder comunicar todo aquello que está relacionado con la importancia que representa el ejercicio para la mejora de la calidad de vida, se hace explicándose al médico o al fisioterapeuta, para que sea capaz de inducir a la sociedad que haga movimiento, que haga ejercicio, o a los profesionales del ejercicio o a los profesionales de la docencia en primaria, yo creo que todo eso lo que está haciendo es que intentemos mejorar, repito, la calidad de vida de la población en la cual se está trabajando. Y muchas veces, aunque la gente no se lo crea, son los propios alumnos los que luego enganchan a su familia para poder cambiar ciertos hábitos que hacen que mejoren la calidad de vida. Estupendo. Bueno, don Antonio ha publicado varios libros, pero me consta que hay unos libros muy interesantes relativos al dopaje, ¿no? A ver. A ver, Manuel, yo tengo un compromiso social. Yo soy presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias y soy miembro de comisiones nacionales, uno de los que está relacionado dentro de la Agencia Española de Protección de la Salud y el Consejo Superior de Deportes relacionados con la lucha contra el dopaje y a favor de la salud. Está claro que ese compromiso nos llevó desde el año 91 a ser presidente de esta comisión que nos nombra el gobierno de Canarias desde la Dirección General de Deportes. Y nuestro compromiso es algo que puede parecer anómalo, pero como estamos en ciencias jurídicas yo creo que es importante. Es el concepto ético del juego limpio, el concepto ético para que no gane el que haga más trampas, sino que gane el mejor, el que esté más capacitado para hacerlo y el que cubre a través del trabajo diario el esfuerzo continuado. Porque cuando el uso del fármaco lo utilizamos para obtener un resultado, tenemos dos graves problemas. Primero, estamos haciendo trampas y estamos quitándole la posibilidad de que gane el que es mucho mejor. Y en segundo lugar, lo que la gente a veces no lo entiende, el daño corporal, el daño funcional que se está haciendo, especialmente porque el uso del fármaco puede conducir... Porque son drogas, en el fondo una droga, ¿no? Es cualquier sustancia que entre en el cuerpo y produzca una situación diferencial con relación a cómo funciona ese apartado, pues lo que estamos haciendo es generando un daño. Y no olvidemos que dependiendo de la dosis y del tiempo de utilización, incluso hablamos de muerte súbita, con lo cual estamos hablando de cosas muy serias. ¿Los títulos de los libros cómo son? ¿Cuáles son para que los lectores se lo compren? Porque son libros de rabiosa actualidad. Bueno, yo creo que el dopaje es algo que desgraciadamente está siempre de actualidad, porque es la parte morbosa del deporte. Y sobre todo, porque vemos como algunos ejercitan mucho más la lucha a favor de la trampa que la lucha a favor del trabajo y del resultado determinado. Entonces, hay uno que se llama dopaje y deporte, antecedentes y evolución, que habla de toda esa historia y de qué ha acontecido en Canarias y qué acontece actualmente en el mundo con respecto a la lucha contra el dopaje. Y luego hay otro donde tiene sus apartados que es actividad física e higiene para la salud, que en el fondo lo que estamos diciendo es el ejercicio físico, la actividad física, entendida como hábito conductual para la mejora de la calidad de vida, está unido a la lucha contra el uso de las sustancias tóxicas, cualquier tipo de droga que al final genere ese trastorno. Entonces, van todos encaminados a lo mismo, a cambiar estilos de vida, a mejorar calidad de vida a través de un cambio en ese estilo de vida y a evitar que el fármaco se convierta en lo peor que nos puede ocurrir, porque desgraciadamente en un determinado momento puede ser causante de una muerte súbita, como ya comentaba. Claro, y conoces casos, ¿no? Desgraciadamente, sí. Y en esos estudios que hemos hecho, en esas investigaciones que hemos publicado, hablamos incluso de muerte. Y la muerte, muchas veces, que lo podemos ver tan lejos, en una situación, incluso con un desconocimiento de una patología que uno pueda tener, puede ser la incidencia fundamental para que se desencadene el problema que estaba de una manera dormido y pueda ser causante de cualquier patología, llegando incluso a lo que llamábamos de esa muerte súbita. En esa actividad pedagógica, docente, tan importante que estás llevando, ¿qué proyectos tiene ahora de cara al futuro? ¿Otro nuevo libro o algo? Porque estamos... ¿Eres una persona muy inquieta? Sí, porque estarse quieto es retroceder demasiado. Por eso. Entonces, en esa inquietud que uno manifiesta continuamente y en ese compromiso social, sobre todo para seguir explicando a aquellos que de alguna manera siguen creyendo que el daño no existe a pesar de lo que se utilice y lo que se pueda introducir uno en el cuerpo, pues estamos avanzando en una segunda parte de ese libro, actualizando, porque la lucha contra el topaje es una actualidad continua, porque no olvidemos que continuamente se crean sustancias, que nosotros tenemos que buscar aparataje para detectar esas nuevas sustancias que aparecen. O incluso, cómo se investiga en el campo de la genética para ir transformando situaciones. Bueno, pues sí, tengo dos libros ahí que estoy trabajando con ellos para intentar publicar un espacio de tiempo mediano, en un año espero que puedan volver a salir, para seguir actualizando y seguir enseñando que el camino más fácil no es siempre el camino más corto. El camino más fácil a veces es el camino más largo, pero es el camino que al final nos conduce a que el resultado sea como consecuencia del trabajo y que no el resultado sea la patología que se pueda presentar por querer terminar antes de tiempo lo que uno quiera conseguir. Por supuesto, tiene las aulas abiertas para presentar esos libros, que yo creo que hace un bien inconmensurable, porque hay que la gente avisarle del mal que se está produciendo muchas veces con tanta droga, porque son drogas. En resumidas cuentas, es una droga. Yo lo llamo droga. Lo son, lo son, Manuel. Lo que pasa es que las drogas tienen, aquellos que tienen un efecto positivo para mejorar la calidad de vida, la tenemos que utilizar en una enfermedad crónica, pero está claro que hay otras drogas que no necesita el cuerpo, porque además eso va a generar un daño en razón a la cantidad y al tiempo de uso. Son drogas en resumidas cuentas. Pues Antonio, muchas gracias por tu visita. Ha sido estupendo esta elección que nos ha dado y ya saben, señores, cuidado con el dopaje. Usted sabe, amigo Manuel, que estamos cada vez que nos solicite la conversación. Por supuesto. Porque en la conversación siempre podemos encontrar puntos de encuentro. Por supuesto, muy bien. Bueno, señores y señores, vamos a dejar ahora unos minutos para la publicidad. Bueno, y tras la publicidad, pues ahora vamos a dialogar con un alumno del grado en Derecho. Este programa también está abierto a los alumnos para que rueguen, hagan preguntas y aquellos problemas con los cuales viven en el día a día en nuestra universidad. Es decir, esto está abierto a los alumnos y aquí tenemos a para mí un ex-alumno, porque ella superó mis asignaturas, que es Iván Trilla. Bienvenido, Iván. Bien hallado, don Manuel. Porque tú tienes un problema. Antes hablaba con Zeferino Martín, un ex-alumno, y él dijo una cosa muy importante, que en la carrera de Derecho o en el grado, cómo se compensaba el Derecho Civil y no se compensa el idioma. Y tú vienes con un problema que tienes con los idiomas, que lo que llamas el imperialismo del inglés. Bueno, sí, es un problema que no solo tengo yo, sino cualquier compañero que esté estudiando el grado en Derecho, pues se va a encontrar al final de dicho grado que necesita optar a obtener el B1. Nos encontramos ante una situación en la que en España, o desde que somos pequeños, se nos explica el inglés de una forma gramatical, no utilizamos en ningún momento ni el speaking ni el listening, y son problemas que ahora nos encontramos. Y también nos encontramos en la tesitura de que por qué en nuestra facultad de Derecho nos obligan al final de curso de la carrera, del grado, a obtener un B1 cuando en otras facultades de otro grado no se le exige. ¿De esta universidad o de otra universidad? Efectivamente, no vamos a dar nombres. No, no, no hay que dar nombres, pero es así, este es un programa interuniversitario. E inclusive, en otros grados, pues sí se le pone una asignatura de inglés, y si pasan, si logran sacar dicha asignatura, pues se les compensa y obtienen un B1, mientras que en nuestro caso no. En nuestro caso, en ningún momento de la carrera, de los cuatro años de grado, se nos pone una asignatura que sea el inglés, y no nos dan la opción de poder sacarnos dicha asignatura y obtener al B1. Y es más, tenemos asignaturas con créditos en inglés. Que no se imparten en inglés. Efectivamente, hay algunas asignaturas que sí se nos imparten en inglés, pero en otras asignaturas que tienen esos créditos, pero que no vemos nada de inglés. Y la quieres compensar y no te la dejan compensar. Y si quieres compensar dicha asignatura, como usted bien dice, pues nos dicen que no, porque si esa asignatura tiene créditos en inglés, no se nos puede compensar. Yo creo que hay que ser flexible. Yo siempre he postulado por que haya un inglés jurídico, que es importante, tenemos además, aquí vino a este programa, pues hay un catedrático de inglés jurídico, económico, es decir, que se llama Santiago, Santiago Enrique, es un gran catedrático de inglés y es su especialidad. Tenemos aquí profesores en nuestra universidad, como en todas las universidades, que dominan el inglés jurídico. Yo creo que una asignatura, como otra cualquiera, como si era derecho romano, derecho internacional, el alumno la matricule y la supere, pero no estar así a trancas y barrancas y luego se encuentran, es decir, para mí es lo que es un problema y eso lo tienen todos los alumnos y del grado, que terminan todas las asignaturas del grado, ¿cuántas son? Yo creo que son como unas 50 y largas. 50 de asignaturas y luego no tienes el título. No, perdón, serán unas 30 y largas, porque no son 10 y 10 asignaturas por curso. Pues si son 30 y pico, yo en este momento no... Sí, yo ya. Porque entre licenciatura y todo lo que doy, pero lo que me parece paradójico es que superes todas las asignaturas del grado que te has matriculado, pero luego no te dan el título si no sabes el B1, B2 o B3. Necesitas el B1 para poder optar a revisar al TFG y su B2 tener el título. Y luego que hay esa imposición del inglés. Oiga, es que hay otros idiomas. Hay otros idiomas. Podemos optar a sacarnos, por ejemplo, el B1 italiano, francés, inglés, etc. Pero ¿qué pasa? Que la hora de poder es querer hacer posteriormente el máster solo nos valdría el B1 de inglés. No nos valdría los otros idiomas. Bueno, entonces estamos en la Unión Europea y donde se habla inglés va a dejar la Unión Europea dentro de un mes. Entonces estamos con lo paradójico. No es el idioma que más se habla en el mundo. Bueno, yo lo digo por mí. Es decir, yo no he necesitado, yo puedo traducir en inglés con un diccionario, pero me he negado a saber inglés, no me ha hecho falta. Sé otros idiomas, francés, portugués, me defiendo en italiano, pero no. Es decir, a mí no he necesitado, ni para un doctorado, ni en la licenciatura, el idioma inglés. Y ni en mis investigaciones. Entonces parece que es muy temible, ese imperialismo, como dice esa dictadura del inglés. Oiga, estamos además en una zona internacional, que ya lo he dicho, en Marruecos se habla inglés, en Mauritania se habla inglés, en el Senegal, en Cotihuahua o Costa de Marfil, en Guinea con Acre. Es decir, estamos en el área francófona y luego se está olvidando del francés. Es decir, no es que yo esté postulando por el francés, pero oiga, pero es que para los máster, pues tanto francés, italiano, inglés. Y como también quería decirle algo, como alemán, por supuesto. Como antes también habíamos hablado del momento del máster, pues también decir de que hay compañeros que se ven en la problemática de que han pasado o han aprobado todas las asignaturas, todos los créditos de las asignaturas del grado, pero no pueden inscribirse para el máster. Y después está la otra cara de la moneda, en la que si hay alumnos. A ver, como eso, como eso. Bueno, pues hay compañeros que tienen aprobado todas las asignaturas del grado en derecho, pero no tienen el B1. Y entonces no pueden prescribirse para realizar el máster, pero otros alumnos, compañeros, el máster de la universidad y de abogacía y otros alumnos que no han aprobado la totalidad de las asignaturas, pero tienen el B1, creo que es hasta dejan hasta tres asignaturas, no a ver las aprobadas, que tienen el B1 y si ellos sí le dejan prescribirse para el máster. Bueno, estamos ahora en una etapa preelectoral, mira por dónde. Entonces los futuros candidatos al rectorado que tomen nota de esto. Es una misión también de este programa. Es decir, yo creo que es injusto, yo como profesor del grado en derecho, de la licenciatura, pero en la licenciatura no hay problema con el idioma. Pero qué pasa con el grado, es decir, qué taponamiento, qué muralla, cuando, insisto, usted no se ha matriculado de ninguna asignatura de inglés. Ni le han impartido nada en inglés, como me está diciendo. Efectivamente. Y además que el inglés estudiar en una academia afuera de la universidad, que no se no habla de idioma, pues es excesivamente cabro. No, no, es que hay ahí un... Yo, por ejemplo, por experiencia propia, mi tasa de examen para poder realizar los exámenes para optar al B1, me han costado 130 euros. Aparte, lo que te gastas en la mensualidad de la que es la academia. Yo uso un negociante que se están dando por ahí. Y efectivamente, cada vez las becas son menores. Entonces yo hago la siguiente pregunta. ¿Está dependiendo un título universitario de centros no universitarios? Al fin y al cabo, sí. ¿En la práctica? En la práctica, sí. Y es más, también tenemos la opción de realizar el B1 en la aula de idiomas de la universidad, pero de cara al futuro, oposiciones o lo que viene a ser un currículo, no está reconocido como tal. Solo te reconoce en ese inglés de B1 para poder sacarte el TFG en dicha facultad de Derecho y poder realizar el máster. Pero lo que viene siendo fuera de este ámbito no te reconocen dicho B1. Yo lo que sé es que en esta facultad que se imparten tres titulaciones, trabajo social no tiene problema, relaciones laborales no tiene problema y donde hay problemas en Derecho. Entonces, ¿qué es la mayoritaria? Entonces, hay que buscar una solución, más flexibilidad y fuera ese imperialismo del inglés que mira, que hasta los países anglófonos quieren salir fuera de la Unión Europea. Ya no pueden decir que es un idioma oficialmente comunitario. Sí señor. ¿De acuerdo? Sí señor. Pues nada Iván, gracias por esa sugerencia. Esperemos que es una puerta abierta a que estos ruegos que tú estás haciendo que se hagan realidad. Es decir, que parece injusto, me parece muy injusto de que los alumnos de Derecho estén marginados por un idioma que no es un idioma natal. A nosotros no nos han enseñado políglota, es decir, me parece muy loable que en enseñanza primaria y secundaria se exija los idiomas. Sí. Para ti no te exigieron el idioma, sino leer, pero tampoco ni hablar. ahora menos leer y escribir. Te encuentras con las puertas de un título y ahora tienes esa muralla. Sí señor. Pues muchas gracias, Manuel, por dejar esta oportunidad. Tócate a la puerta y yo doy oportunidad a ti y a todos los alumnos que tengan problemas que se hagan realidad. Yo siempre soy partidario que las cosas hay que solucionarlas en casa. Pero este es un problema que trasciende, ¿sabes? De la propia facultad habrá otro centro que también tiene ese problema. Iván. Encantado, muchas gracias, don Manuel. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pues ahora en este programa tengo el placer de dialogar con una exalumna licenciada en Derecho, procuradora de los tribunales y además eficaz colaboradora de mi área de conocimiento en muchos cursos de extensión universitaria. Bienvenida la señorita Cristina Domínguez. Muchísimas gracias, don Manuel, por haberme invitado y es todo un placer estar aquí con usted. Para mí también, es mutuo. Mira, procuradora de los tribunales, ¿qué aconsejaría a los alumnos de ser procuradora? Bueno, pues que que se colegien, que luchen por esta profesión porque es una profesión muy bonita, muy apasionante, es la columna vertebral del Derecho a Procesar en los Bucados y por supuesto somos unos juristas en ese aspecto procesal. Animo a todos los alumnos a que luchen por la profesión, a que independientemente de lo que se oiga que no hay trabajo y que no hay futuro, no es cierto. Lo que hay es lucha. Eso muchas veces envidias y comidillas, ¿no? Sí. Además, estás en un excelente colegio que lo dirige un exalumno, una gran persona, ¿verdad? Oscar Muñoz. Oscar Muñoz, un saludo para Oscar Muñoz si lo está viendo, que es un perfecto profesional y fue un gran alumno para mí también. Sí, además, una persona completamente apoya, nos apoya muchísimo a todos, a los nuevos, unos consejos increíbles y la verdad es que todo un orgullo. Esa es que lo digo de verdad y que, bueno. Pero claro, Cristina Domínguez es una apasionada de la justicia criminal internacional y de criminología. Sí. Has colaborado con esta área en interesantes cursos. Háblanos de ese programa que nosotros hemos aquí realizado, que lo hemos, no copiado, sino influido por Estados Unidos. Exactamente. Pero otros sí nos han copiado, claro. Exacto. A ver. Don Manuel, pues efectivamente es así. La Universidad de Las Palmas y a través de su departamento, Don Manuel, fue el que comenzó en toda España a impartir el derecho penal internacional y concretamente en el curso de justicia criminal internacional. Este curso efectivamente comenzó en Estados Unidos con eficaces colaboradores. Exacto. Aquí tenemos a María Meilán, María José Meilán, a María José Meilán, a José Luis Sebastián. Y a Francisco Javier, María Manjiva. Fíjate, fíjate qué cuadro. Cuatro personas excelentes profesionales. Un elenco magnífico y con las asignaturas que son muy buenas. Sí, sí. ¿Sabes lo que observo yo? Que a los alumnos les encanta. Sí. Es que les encanta. Siempre es decir, se apuntan enseguida, ¿te das cuenta? Porque les encantan esos cursos. Es la pasión de la criminología y además aplicada en el ámbito del derecho, que es lo que diferencia a la criminología científica y técnica de nuestro curso. Nuestro curso en realidad es la criminología, la justicia criminal con el derecho. se va dirigido en especial a estudiantes amantes de la criminología pero que quieran ser abogados y juristas. El curso, al ser novedoso, parece que no sirve, que no tiene salida. No es cierto. Yo soy procuradora y he visto muchos juicios de violencia de género o incluso otros desde el punto de vista de penal, cómo al abogado le falta ese aspecto de conocimiento de criminología y en este curso por supuesto se da. Una de las grandes asignaturas que tenemos como usted mencionaba don Manuel es la de María José Milán que es medicina forense. En los juicios normalmente todos sabemos se pide el informe del médico forense pero que el abogado ya tenga conocimiento previo pues la verdad es que va a facilitar muchísimo la resolución judicial de su señoría. Y además también el aspecto del derecho penitenciario que es una materia que no se da en las facultades normalmente de derecho. No, no se da don Manuel. ¿Qué regulación jurídica tiene el preso dentro de la cárcel? Dentro de la cárcel sus derechos sus obligaciones cuando puede solicitar un permiso tenemos la suerte de que Javier Maillo es el profesor encargado de derecho penitenciario un excelente profesional exactamente con mucha experiencia y además él es encargado de la unidad de tratamiento penitenciario y yo les recomiendo que vayan a su clase también porque es magnífico. Mira que tristeza me da cuando he visto en programas de televisión esas cárceles iberoamericanas o cárceles africanas que son posilgas de asesinamiento y también en Asia no tiene nada que ver con nuestras cárceles nuestras prisiones que son hoteles si, cierto son hoteles porque se les respeta hasta los islámicos se les respeta el ramadán se les respeta las comidas los que son diabéticos es decir que tienen un tratamiento muy a favor de los derechos humanos si, don Manuel efectivamente sobre todo el aspecto social no tienen libertad pero tienen una situación bastante acogedora no, después de después de acudir a las clases de Javier vamos a comprender como efectivamente en nuestro país si se aplica el principio constitucional de que la reinserción social es cierta y es efectiva uno de ellos es esto la creación de la unidad de tratamiento penitenciario que bueno que es algo que es novedoso Canarias está siendo ejemplar en toda España y bueno qué más decir de nuestro profesor el otro profesor es José Luis Sebastián Montesino que es el encargado del aspecto de la criminología y bueno es soberbio es un vocación si exactamente José Luis si no estás viendo pues un saludo pero es un comisario que se ha ganado de apulso por supuesto y es un excelente profesional fue también alumno mío José Luis fue alumno en la Facultad de Derecho si además tiene un licenciado un derecho también si además cómo se estiman los dos es muy bonito y mira qué proyecto me ha dicho un pajarillo que estás trabajando un libro si eso me lo han dicho si sobre el terrorismo si exacto usted ha dicho antes que bueno estoy aficionándome y bueno investigando sobre la materia que es importante que las investigaciones ese trabajo que llevas mucho tiempo dedicado pues vean la luz por lo menos en un libro que la gente sepa para mí es un orgullo cuando antiguos alumnos míos pues publican libros los tengo como profesores en curso ese es el mayor regalo que me ha dado Dios y yo aprovecho ahora mismo para decir que estar con usted Manuel es lo mejor que nos puede pasar a muchos de nosotros no, pero es que es la verdad es decir no hay ese libro en qué consiste la idea usted sabe que mi especialidad Manuel es el derecho penal internacional en el curso y yo he visto que de los cuatro crímenes contra la humanidad que recoge el estatuto penal internacional que son el genocidio los crímenes de la humanidad los crímenes de guerra y el crimen de agresión que está está en desarrollo los actos terroristas debido a la normativa interna de los estados no se considera todavía en efectividad como un crimen contra la humanidad pues yo estoy investigando sobre el hecho de que sí se considere como tal parece increíble que no se considere pero es realmente por eso porque cada estado tiene su regulación del terrorismo y no quieren salir de no quieren convertirlo en un efecto internacional yo creo que después de lo de las torres gemelas sí, cierto del 11M yo creo que también ha cambiado mucho y ha evolucionado las mentes en cuanto al terrorismo sí, desde luego y lo que está ocurriendo ahora en esas sirias por ejemplo exactamente ese terrorismo que hay ahí o ahora en Europa esos kamikazes que están apareciendo sí don Manuel la crisis que tenemos ahora mismo ha llevado a un concepto de globalización esto que ha hecho bueno que se creen nuevas leyes desde el punto de vista económico y comercial que a su vez ha hecho que se creen la necesidad de crear nuevas leyes en el punto de vista de política criminal entonces esto tiene un doble sentido es decir por un lado los nuevos los actos terroristas que estamos viviendo desde la época que usted dice del nuevo milenio son terribles el derecho penal internacional tiene que acoger esos actos terroristas sí o sí pero qué pasa que los estados intentan justificar el ataque a la población civil buscando a esos terroristas que cometen crímenes contra la humanidad y atacan a esa población civil estamos hablando por ejemplo de Irak o Afganistán la población civil no tiene culpa y Alepo por ejemplo exactamente Alepo es un desastre lo que está pasando ahí esos niños que no tienen culpa atacando además a centros sanitarios sí, cierto a escuelas que en ese caso sería un crimen un crimen de guerra es que no se puede está prohibido por el derecho penal internacional es la importancia tan grande de esta asignatura don Manuel y sobre todo que se considere el terrorismo como un crimen contra la humanidad tiene que ser desde un punto de vista internacional no se puede regular la culpa también la tiene un poco Estados Unidos y todo hay que decirlo ellos desde el 11S como usted dijo crearon la Patriot Act la ley patriota que simplemente son ellos los que dirigen enjuician y ya van directamente a atacar el Estado independientemente de la población civil que se considere que el terrorista está ahí y claro eso a su vez es un acto un crimen contra la humanidad y eso hay que investigarlo enjuiciarlo y por supuesto castigarlo a ellos también muchas veces pensamos que bendita declaración universal de los derechos humanos del 48 y está muchas veces por estrenar ¿verdad que sí? Manuel no se aplica es tanto ondear celebramos cada vez de diciembre la declaración universal de los derechos humanos pero por otro lado estamos pisoteándola cierto con esas actitudes de esos fanatismos tan grandes y más utilizando esta época según va a decir Manuel de crisis utilizar yo pienso que se está cometiendo un genocidio bastante importante el genocidio no tiene que consistir simplemente en muerte es cualquier ataque a una población civil y el permítame que lo diga así el pisoteo psicológico que hay sobre todas las personas ahora mismo con el paro con los desahucios don Manuel no solamente hablo de España sino el resto de los países puede crear un malestar tan grande que las personas están derrumbadas por ejemplo lo que está pasando ahora en Venezuela que muchas veces no tienen ni los alimentos necesarios un territorio una nación que ha sido la panacea tan rica si nombra a Venezuela yo estaba nombrando a Venezuela porque ahí estaba viendo las personas una psicosis terrible y tienen que emigrar como en Siria los expulsan pero en Venezuela hay una diferencia don Manuel si la hay pero el porqué de todo esto tiene un aspecto común muchas veces no pueden ni emigrar no pueden salir porque ¿dónde van a ir? por ejemplo tenga en cuenta que nosotros llamamos octava isla a Venezuela octava isla ¿por qué? porque hay más gomero más herreño más palmeros en Venezuela que en esta isla que estoy nombrando es así y entonces muchas de estas personas han vivido tienen sus descendencias allí y quieren retornar ¿y a dónde retornan? se encuentran en todas las propiedades allí y encima se encuentran con esta situación que vienen y tienen el corazón partido como dice el cantante sí, cierto ¿te das cuenta? cierto, sí igual que esta gente que está emigrando en esas pateras esos cayucos en esos barcos que llegan a Grecia y muchos de ellos pues mira mueren mueren pero van en contra de su voluntad también sí tiene que ser terrible oye un poco de la estampa de ese niño ¿te acuerdas? en la playa sí el niño el niño que estaba muerto sí que estaba muerto en la playa y es bueno que pareció también hace poco golpeado también golpeado es decir unas situaciones que son totalmente anormales en un siglo XXI que ya llevamos 16 años sí y estamos pisoteando muchas cosas y además la gente quizás lo peor es que se llega a acostumbrado en los medios de comunicación ay mira una bomba es que parece que estaba pasando muy muy lejos y en realidad está pasando en su mundo ya con eso es suficiente es decir que pasa en Francia y en Bélgica y en Francia y en Bélgica no son emigrantes que vienen de Siria que vienen de la Argelia son franceses o son belgas que no se adaptan a la cultura cierto don Manuel y además malos islámicos yo siempre he dicho que cuidado también es injusto decir terrorista a igual islámico eso es falso no exactamente el islámico es una religión y por supuesto no me vengan aquí con el cuento todas estas personas están pisoteando el Corán sí y les gusta a ciertos medios de comunicación para generar polémica dinero pero bueno eso pasa en todos lados don Manuel demonizar el islam yo tengo por ejemplo yo tengo alumnas que usan el pañuelo aquí sí muy bien pero se han ido a Turquía y se quitan el pañuelo en Turquía se quitan y yo digo ¿por qué te quitas el pañuelo en Turquía? dice oh porque quizás allí nos controlan más si llevamos el pañuelo fíjate qué paradójico el uso del pañuelo digan lo que digan siempre es un acto de opresión don Manuel eso es así yo pero pienso que como nuestras madres y nuestras abuelas consiguieron adaptarse y salir usaban la matilla exacto y todo ha sido una evolución ahí está salir y salir de todo esto ellas también lo pueden conseguir lo que yo no comprendo mira donde estamos desembocando no comprendo es que en países como Mauritania o como Guinea que estén ahora usando los burkas que eso no es típico es tremendo ahora usando como una especie de revalorización o reivindicación dinámica del burka que fuera de no es costumbre Mauritania ni es costumbre guineana es como volver hacia atrás ellos mismos exactamente el efecto contrario nosotros los demonizamos a ellos y ellos les hace ser más fuertes más imponerse más sus costumbres los costumbres que hay que dejar ya en el pasado sin duda alguna Manuel entonces está avanzado ese libro sobre el terrorismo que espero que le guste es muy interesante porque yo creo que la gente entiende por el terrorismo echar bombas nada más no es cierto un antoterrorista puede ser lo que le acabo de decir utilizar unas normas económicas para pisotear la moral de las personas y bueno también es un terrorismo que se esté tirando tanta comida a barrancos y después no llegue comida a gente que está pasando hambre en verdad que hay ¿dónde está la FAO? ¿dónde está la FAO? tanto la ONU de controlar esos desperdicios es decir la gente que sea consciente de que tira la comida y no es consciente de que hay mucha gente que está pasando hambre en realidad y en sitios tan cercanos no tan lejanos sí, don Manuel enseñar a la gente que se puede colaborar que se puede cooperar independientemente de lo que esté pasando es cierto los derechos humanos no se nos pueden olvidar tiene que ser una tiene que ser yo creo que incluso en los institutos y en los colegios educar a los niños ya desde desde luego Cristina que pronto vea a la luz ese libro y lo podemos presentar aquí muchísimas gracias igualmente un placer bueno señores y señores hasta un próximo encuentro en Aulas Abiertas